¡Suscríbete al canal! 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 contilla speed runner y el juego es speed runner qué bueno como se llama esto entonces speed a palito de acuerdo pues ya estoy metiendo vamos a compartir hola amigos que tal vamos a darle a en tweets en directo en directo puto juegazo tío ya está últimamente hablo demasiado rápido y buenas hello que tal vamos a intentar ponerlo en tweets y ahora sigo de campaña pero esto que es veniros no es el ya no war es el speed runner qué bueno bueno pues ya está voy a compartir en una biografía de un grupo de una ser un page que vale pues lo siento me ha puesto esto y listo para las voy a probar el chat perfecto ya estamos ya estamos perdonadme y continuamos bueno vamos a salir directamente vamos a jugar ya la historia modo historia del juego esto tiene una buena pintaza hola v games soy yo mismo y bienvenidos a la ciudad de nueva rueda en agua en el intermedio yo creo que debería empezar por fácil pero venga vale bienvenido a la ciudad nueva rueda es hora de correr un misterioso corredor reta speed runner una carrera vamos allá la bomba puede ser extremadamente poderosa pero recuerda pues ahora no puedo quién es un segundito quién es nada déjalo déjalo spam no lo sé spam ahora lo explico pim pam mi nombre es muy requer y me ha enviado aquí para darte una carrera acepto el desafío déjame demostrarte a ti y a sus colegas quien manda aquí es probable que juegue competitivo el paradigma y eso cuéntame explícame eso explícame eso del paradigma competitivo y listo speed runner ahora sí corramos saltamos avanzamos hay un placaje no sé ni cómo lo he hecho corremos wow he hecho doble salto no sé cómo lo he hecho ah sí sí tengo doble salto hay la caja quería coger la caja es importantísimo coger la caja esto que es la agarradera mira mira vamos a dejarle que avance tomate pillado qué guapo está este momento vale y he quedado primero porque he eliminado a todos he llegado primero antes que todos los demás eso está muy guapo este juego me he quedado la leche me han convencido para jugarlo y está muy bien ay ahhh que cabrones iiii que cabrones no quiero ser el ultimo vale placace agachamos misil misil laco toma hasta luego amiga ahhh dios que guapo está esto tío vamos por allá corre 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 vamos corre 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 y ahhh ha caído si no hubiera caído hubiera cogido ahí eso ay que leches me he pegado se nota se nota la velocidad eh vamos en una caja esta ahhh encájalo que bueno jajaja toma si te la has comido ay si te la has comido tía toma la caja oh ah he cerrado la trampilla para que no puedan ir por ahí arriba que bueno venga corre 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 si tío que guapo la idea es jugar ah no espérate que no puedo leerte ahora wow estoy yendo a tope a tope a tope con la misil laco por dios dale misil ah que he fallado ah si 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 mierda no 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 corre 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 no que me he equivocado dame un segundito tengo doble salto acuérdate V coge eso de velocidad venga toma por saco si joder si he de a jugar campeonato llevo 13 horas jugadas y he quedado 69-0 69-0 madre de dios ay que hemos hecho esperadme esto 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 con colegas tiene que ser la de la noche aquí vamos a cargar ya uno no no ah cierrale ahí bien en V vamos por donde correr es fundamental eh a ver tengo ya 3 puntos llevo 2 carreras ganadas y 3 WI V 69-0 tío hostia ahora pero para ti es una meta es tab scientific no wise quiero poder estar a jugar quiero ver no quiero ver impecc ADAM TaZ tro 얘 de la luna ola una carga dentro del SS roll a determinar a quién es el más rápido ok to' todo ya todo esto lo chulo eh pemas inmorta taladro vale Esto está chulo porque Lo online del competitivo Tiene que estar muy, muy divertido Es indigable que eres gran espirrano Pero te conoces todos los estajos del barco I don't know Por supuesto, te juegas dinero Además, buen balanceo que da gusto Es la veta abierta, vale Pues termino esto Y me la pongo a barajar Pues espero A ver, pasamos bien No resalto No hemos cogido caja Me van a poner una caja aquí No tengo ni idea Cómo es el escenario Conocíamos el misil ya Ahí Estoy saliendo muy rápido Uff Cuidado, cuidado, cuidado Nos quedamos últimos Uff Uff, menos más que enganchar primero Menos más que enganchar primero Madre de Dios Que no tengo ni idea Cómo es este circuito Y se nota, eh Oh, qué buena Sí, 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 sí Muy bien Primero, tío Primero Son seis giras Pero un poco Más cutrillo Ah, bueno, es gratis No El paradaín va a ser gratis Vale, perfecto Ay, qué pena Súper enganchado esto ya No me entiendo Ah, doble salto No, no Voy a ser el último No voy a ser el último No vas a ser el último Ya verás cómo no Como mataladro Hostia, esto es como la concha azul No, del Mario Y acabo de quedar primero Ahí No, no voy primero Ah, oh, qué estoy haciendo mal a este Ah, gracias No, uff Ah, pintada Es que a veces no sé por dónde Tienes que ir, tío Eso está Pero muy Muy guapo Es importante que tenemos doble salto A veces no No nos acordamos A ver cómo lo hacemos para No lo veo claro, eh No veo claro esta jugada Llegamos, tenemos el gancho Por si acaso lo necesitamos Contra ella Yo digo ella Porque tiene una pinta de Sí, coño No tiene Vamos ¡No! Es el circuito todavía ¡Ah! Corre Necesito levantar el gancho ese No quiero perderlo Sí Maquinón 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 el uvetico Dos a cero Va ganando V Games El gran uve Corre No, o Va a perder el gran uve Lo estáis viendo todos ¡Ay, no, 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 no! Corre, corre, corre Oh Qué buena esa No cojas el gancho Cójate al unicornio Así estamos Oh, qué guapo ¿Qué me ocurre eso, tú? No puede ser No puede ser Toma caja Toma Encajalo, amigo ¿Sabes cuál es tu problema? ¡No! ¡Ay, gracias! Vale, vale ¡No! ¡Equí! Me ha enganchado, tío Qué guapo Vale, corremos, corremos Corremos ¡Yuhuu! Estoy Emocionadísimo Este ¿Qué cagos lo he hecho? ¡Ay! ¡No! Esto es un peligro De estar guapísimo Con los colegas, tío Que guapísimo Ya lo sabéis No sé qué precio tendrá el juego Ahora mismo ¡Ah! Que he tirado para atrás ¡Qué cagada! Vale, bien, bien, bien Buena que te ves Bien buena que te ves Dale, dale, caña Dale, caña Vamos, dale, dale Si soy yo Hostia, cómo corres Va por mí, va por mí Tengo que estar con un ojo En cada lado, tío ¡Ay, mierda! Aquí vamos a tener que acharnos Sí ¡Ay! Qué buena chica Sí, lo hago Y... ¡Yepa! Hostia, cómo corre Ahora no soy yo ¡Ay, ay, ay! Que me he pegado Una bestia Ya me estoy vendiendo Un poquito Es que vas primero Tienes todas las trampas ahí Añam, añam, añam Para comértelas, eh Totalmente ¡Oh! ¡Qué cagada! Venga, el cabezón El comonata con rat Quiere ganarnos No hay comonata Que no pueda ganar Pero sí Ahora, ahora Vete, 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 vete Ahora Ahí no me ha dado ¡Qué cabrón! ¡Oh! ¡Qué cabrón! No puedo engancharlo No puedo hacer nada Vamos a tirar un misilaco Con los flipas ¡Ah! He fallado ¡Ah! He fallado Buena caída ¡Uf! ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué haces? Soltando doble ¡Ay! Se está cerrando la ventana Tío ¡Qué guapo! No me puedo creer ¡Qué buena idea! ¡No! ¡Qué guapo! ¡Dios! ¡Qué chulada! ¡Me cago en la leche! Me está gustando esto Me está gustando Me ha gustado Me ha gustado Me ha encantado Me ha gustado Me ha gustado Me ha gustado Me ha gustado Está guapísimo Vamos allá Cuidado que esta tiene enganche No sé si me la He intentado darme No sé El misilaco Ah, me siento Que es el más abierto Más el campo abierto ¡Hostia! Me lo he tirado Por mí mismo también Tío ¡Qué putada! ¡Ah! ¡No! Última no En el nombre del Padre El Hijo Del Espíritu Santo Y amén hermanos He vuelto a Coliderar la carrera Bueno, coliderar No A liderar Así, así, así Esto jugó Muy, muy, muy rico Muy rico Muy rico Muy rico la cosa Si, lo sé Amorcito Para ti Amorcito Siempre tuyo Amorcito Si te quieres SV Suscríbete Al canal Se me ha ido la pinza cariño Se me ha ido Se me ha ido Mierda Si no me equivoco Aquí Vamos a tener Un pequeño salto Aquí Ahora sí Venga Cómele 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 La pantalla Ay, no te veas Saltado ahí Ha desaparecido Ha desaparecido ¡Sí! ¡Bueneris! Amor Cinco minutitos ¡Sí! Son y cuarenta y una Así que haces cuarenta y seis Bueno, tenemos cuatro minutos Chavales Cuidado con los pinchos La cosa se pone fea Cuando las carreras se libren De una mansión abandonada Vamos a darle caña Puedes esquivar el gancho de oro Deslizándote debajo de él ¡Eeeeh! Eso está guapo Seamos Serás muy rico Pero esos pinchos letales Te van a reventar Soy Bruce Wayne ¡Ja, ja! Ya te gustaría Moonwraker Moonwraker La luna Han rankeado No sé No sé Me encanta Cuando pongo la voz De Interesante Sí O ya Bueno, pues una cajita aquí La gente se tropeza Yo estoy yendo rápido Y no tengo ni idea Donde tengo que ir ¡Aaah! ¡Qué malvados son todos! Se está encantando el juego O sea que Uy, cuidado Yo juego A juego Una horita Pero a veces Después de esa horita Quiero jugar más Y este lo va a ser Lo tengo más claro Que la guarda Venga, cierra esto Cierra esto ¡Ah! Agáchate Ay, si le he dado a gachar Pero claro No sé cuál sea Ah, sí El triángulo El triángulo Bueno, es lo que tiene Jugar a distintos Ordenadores De distintos mandos ¡Ah! ¡Ha soltado la caja! ¡Oh! ¡Qué suerte me he tenido! ¡Corre! ¡Corre! ¡No sé dónde! ¡No sé! ¡No, no, no! ¡Pensaba que era de izquierda! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Ha sido un error! ¡Lo siento muchísimo! ¡No volverá a pasar! ¡Soy el rey! ¡Oh! ¡Qué suerte! ¡Dios! ¡Qué puta suerte, colega! ¡Sí! ¡No quedaba una partidita! ¡Ay! ¡No me voy a terminar! ¡Qué mutada! Bueno, hasta después Estamos desde otro sitio Y los voy a eliminar a todos ¿Ya no? ¿O no? Yo no tengo ni idea De lo que me espera aquí ¡Sí! ¡Ha sido! Está muy bien Se ha jugado, eh Se han tropezado todos Y de repente ¡Pim, pam! ¡Fuera! Vale, ahora Cambio de circuito Del sitio Vamos corriendo rápido Esto es fundamental, eh La salida es muy buena, eh ¡Ah! ¡Me estoy comiendo todo! ¡Me estoy comiendo todo! ¡Venga! La cajita mágica Para todos Ya sabéis lo que toca ¡Hostia! El super taladro Pero el taladro Puedo ir hacia atrás No, se me va a guardar El total ¡Uh! Mierda, que cagada Bueno, como soy Último Voy a cargarme la ¡Ah! ¡Vaya mierda de taladro Lo he usado aquí! ¡Uf! ¿Eso pincha o qué hace, tío? No sé lo que hace eso Corriendo A tope ¡Ah! Se tropieza un montón, tío ¡No! 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 Estamos tropetando todos Como unos locos Una cajita por aquí Una, dos, tres cajas No, solo tengo una ¡Sí! ¡Sí! ¡Yeah! ¡Bueno, es! ¿Qué queréis? Bueno, pues vamos a dejar aquí Historia blastante 5X Comete mi caja 1X Placaje Guardar la repetición Pusa aquí Y guardar Nuevo nivel La cita La última carrera Ah, vale Me gano todas Vale, solo me quedaría una Que no puedo Porque me tengo que ir a Estudiar Como una buena persona Espetra La cita Un uno contra uno Que desmilará la estructura De la ciudad de Nueva Rush Me quedo con ganitas Pero no Bueno Flipante, ¿no? Lo que propone esto Vamos a ver cuánto Echaremos un vistacillo Voy a jugarlo con Con colega Y Pues esto va directo al canal Lo sabéis Lo sabéis tú Lo sabéis yo Está muy guapo Ver el juego Muy, muy divertido Está muy bien pensado Recuerda un poco Al Doritos Crash Mandicor Doritos Crash Crash Doritos Se nos ve un juego Que recalaron en El Xbox 360 Que llegaba Una pasada, tío Una pasada Pero Mucho mejor Mucho mejor Muy bien, muy bien Muy bien Así que nada, chavalotes Gracias por pasar Ha sido un medio ahorita Directo Pim, pam Fuera Y mi querido Para YouTube Todo el vídeo Ya sabéis Soy un gran patrocinador SV Un saludo Un abrazo Hasta luego Mucho chavalotes Os Quiero que Hago un montón 24 horitas 24 minutos Directo Muy bien Y despeñado Adiós ¿Dónde está Hago un montón de pausa? Aquí ¿Como? ¿Como? Gracias.